Hola, hoy tenemos un compacto vertical muy bonito, un Pioneer, el XDZ84T. No es modular, me refiero a que los módulos no se separan, esto es un compacto completo, solamente que está separado sin módulos. Lleva un doble CD, el cual es lo que está roto, creo que hay una de las puertas que tiene algo partido, no sé exactamente lo que es. El casete tampoco funciona y el resto en un principio parece ser que sí, así que vamos a ponerlo. Ok, he quitado la serie porque no hay problema ninguno, está puesto un túnel para el túnel, no porque este equipo, el túnel es independiente, hay que conectarlo detrás y otro módulo. Así que pues nos vamos al CD y probaremos. Esto no abre. El fono es el, lleva el tocadisco independiente también, el tape, el tape. Es preversible, imagino que necesitará cinta para que deteste que hay cinta. Llevará conmutador aquí arriba, sí. Vale, bueno, pues lo que voy a hacer es que vamos a abrirlo y vamos a ver y aliarnos con el ya. Bueno, pues aquí tenemos el interior y aquí tenemos las pletinas, el conjunto de pletinas. Esto es el procesador de audio y del CD. Y aquí arriba pues tenemos la parte de entrada de señal y de previo y demás. Y aquí tenemos pues las, esto creo yo que es fuente de alimentación y salida de audio. Lleva un integrado, un STK. Bueno, pues ya lo tengo en la parte de entrada sacada para acceder a la pletina de CD. Bueno, pues ya tenemos desmontado la pletina doble de CD. Así que ahora nos tocará pues sacar, extraer las bandejas, las dos, quitar también el, la sujeción del, de los discos. Y nada y ver, a ver que lo vemos por ahí. Buah, qué desastre, qué desastre, qué desastre. Pues tenemos el láser roto. No existe. No existe. O la lente. Yo que sé. La lente al menos le falta. Buah. No. 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 una gotita de super glue aquí para que el muelle quede ahí ya sujeto y no tenga posibilidad ninguna de saltar ya está seco, he engrasado toda la guía y ahora esto va en lo alto puesto con la precaución de que al meter esto la guía superior tiene que entrar aquí entonces hay que desplazar esto un poquito para allá para acá, para que entre bueno, me ha dado por poner boca abajo el equipo y traquetearlo fuerte y ha salido la lente y dos tornillos dos tornillos desaparecidos y la lente ya tengo engrasado más o menos lo que es la leva principal tanto por abajo como por arriba las poleditas en su eje y el carro que es el que hace que suba y baje la lente esto para ponerlo bien esto lleva unas señales que hay que cuidar y es este puntito tiene que ir con el pincho este este esta rayita tiene que ir con este y este pincho veis que hay dos flechitas tienen que ir enfrentados igual que estas dos esta con esta y ahora este con este o sea que todas estas cosas hay que ponerlas para que cuando entre el carro y salga deteste la apertura el cierre en fin la posición del carro de un de un de un carro a otro de una pletina a otra me refiero a la posición de la lente con respecto a un carro a otro todo eso bueno vamos a ver también le he buscado un tornillo porque en este caso le faltaba le faltaba el tornillo este este entonces aquí en este he usado el que había aquí que estos son los mismos ninguna orejeta o una arandela soldada al mismo tornillo y en este que tiene que está más accesible desde la parte de fuera por si algún día hay que no sé moverlo tocarlo a algo pues este se lo he cambiado le he puesto uno bueno igual que este simplemente de otro color pero es el mismo el mismo tipo y ya queda esto pues como tiene que quedar bueno pues aquí si continuamos todavía con el sistema mecánico de expulsión de los carros y he observado porque estaba haciendo prueba de continuidad en los micro interruptores que hay aquí que son accionados por la leva principal en esta ranura y este le falta esta no tiene entonces bueno ahora vamos a ver qué es lo que hacemos aquí bueno la solución que he adoptado es un un espárrago de un de un clavo he hecho primero un agujero calentando con el soldador y luego le he echado doble mezcla perdón el superglue otra pues funciona mira qué bueno buah chaval este es el otro y voy a probar el último sí caray qué bien bueno estoy probando el el micro interruptor que funcione vale 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 perfecto ok muy bien bueno si habéis fijado como he puesto los engranajes principales la leva principal y los dos engranajes secundarios este y este vale como hay que ponerlo ahí tiene unas indicaciones como se deben de poner bueno para ahora meter los carros tenemos da igual que empieces por el arriba como por el abajo simplemente hay que tener en cuenta de que uno tiene que estar totalmente salido y el otro en posición de lectura vale independientemente que sea el de abajo como el de arriba uno tiene está en lectura y otro fuera y ahora dependiendo de cual esté fuera cual hayamos elijo fuera si hemos elegido que este quede fuera pues hay que tener hay que mirar la indicación esta debajo cada diente de estos está libre estos dientes están todos libres menos en este de abajo hay un tope están todos libres todos los engranajes están libres menos en este que tiene un tope a ver si yo lo puedo acercar ahí se ve ese tope ese es el primer diente vale el primer diente del carro es este tope si lo hacemos a la inversa es decir tenemos el superior en el posición de lectura y el inferior fuera es este engranaje que tenemos que tener en cuenta y bien como veis aquí tenemos la marca donde entra el primer diente de la bandeja inferior estando la superior en lectura hay que tener hay que la superior tiene que estar en lectura la inferior expulsa hacia afuera y este es el primer diente donde hay que colocarlo luego detalles más importantes que he observado bueno mientras he montado los carretes he ido haciendo varias pruebas y demás y es cierto que he tenido muchos errores de bandeja de entrada de salida porque no tenía puesto el tornillo de sujeción de esta polea este tornillo de sujeción venía perdido se había perdido pero en el manual de servicio viene que haya un tornillo si ese tornillo está puesto la polea la leva principal que es la que mueve las dos arrastra los dos carros se sube un pelín unos milímetros se sube hacia arriba y pierde los engranajes pierde el contacto con los engranajes no los pierde del todo pero si los pierde de tal manera que chocan frontalmente y quedan pillados y no gira la leva no se choca y no gira entonces es muy importante que esté puesto ese tornillo puesto que yo lo he dejado quitado igual que tengo también quitado este y este porque he estado haciendo varias pruebas en fin ajustando los carros de entrada y salida y demás y ese tampoco lo tenía puesto porque también lo saqué también para lubricarlo en fin pero bueno que después de darle tanta vuelta o alguna vuelta que otra me he dado cuenta de que efectivamente tiene que estar puesta si no tenemos el error ese que te induce a que tenga un problema de otra índole las bandejas o en fin cualquier otro mecanismo muy importante así que voy a ponerle ya los tornillos que le faltan también este por abajo que están todos desmontados y hacemos una última prueba vale pues ya he puesto la lente del láser la he pegado le he echado cuatro puntitos alrededor de la circunferencia de de ciano crilato de super blue el el bastidor entero está en modo stand-by con lo cual en modo stand-by siempre hay una bandeja que está en posición de lectura y otra en reposo que está aquí dentro entonces Si actuamos sobre una de ellas, la de abajo pasa a posición de lectura y la de arriba a la posición de fuera. Ahora invierto la polarización de la alimentación del motor y hace la función al revés. La de abajo sale y la de arriba se pone en función de lectura. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, un detalle, que es este pinchito que se ve ahí. Este pinchito blanco tiene que salir hacia arriba, tiene que entrar por el agujero. Si no entra por el agujero es que no está bien configurado la bandeja una u otra. Bien, vamos a ponerlo en posición de stand-by. Aquí hay que meter el de abajo. Ahí va. Bueno, listo. Y por último y no menos importante es limpiar el sistema que lleva la sujeción del disco. Esto es un pequeño imán lo que lleva alrededor, está sujeto con esta pieza. Vale, todo eso de ahí dentro. Mira cómo salía. Hay que limpiarlo bien. Estos ejes que son movibles también. Y aquí puede aprovechar y darle a todo esto, todo eso, lo que hay por debajo. Engrasar el eje de la lente, del carro de la lente. Son cosillas que hay que hacerle que le van a prevenir futuros problemas. Bueno, siguiente problema a solucionar es que el carro tiene que ir hasta el final, pero justamente hasta su último diente. Es decir, hasta el diente de la parte superior, que es esta. Este es el de abajo. Os voy a enseñar cuál es este. Por aquí. Esta parte superior. Esta parte superior es la bandeja, que es la que entra adentro. Ya tiene que ir hasta el último diente de aquí. Para que llegue al final y el pivote entre en el agujero y todo este correspondiente. Entonces, cuando la leva empieza a moverlo, empieza a traccionar. ¿Veis? Llega aquí. Y ya aquí, supuestamente está en el último diente, pero no. Tiene aquí un juego. Tiene aquí un juego. Verá. Tiene aquí un juego, que es este. Este juego. ¿Veis? Este juego no puede tenerlo. Pues esta mijita que hace aquí son los dientes que le faltan. ¿Y esto por qué le ocurre? Porque ahí debe tener unos topes. Bueno, unos topes no. Simplemente que el plástico debe estar sobresalido y se ha gastado. Y al gastarse, pues... ¿Veis? Esa mijita que hay ahí tiene que darse así. Es decir, le falta este trocito y este trocito. Pues esa insignificancia hace que no llegue al final. Bueno, estoy intentando fabricarle un diente superior. Bueno, esto de aquí no. Esto está bien. Pero el de arriba que lo tiene comido, estoy intentando desfabricarle uno. Lo acabo de pegar. Lo voy a dejar que seque un ratillo. Y haremos una primera prueba. Y si sale bien... Bueno, luego después de haberle limado un poco, claro. Hay que limarle un poquito y eso. Pues... Con el soldador intentaré de... Sordar los laterales para que quede mucho más firme. Bueno, pues por aquí tenemos ya este montado. Vamos a ponerlo. Vale. Vale. Mirad que bien funciona. Vale. Mirad que bien funciona. Mirad... Pero... ...no gira. El spindle no gira. Así que otro problema más. Jajaja. Jajaja. Bueno, a ver lo que podemos hacer. Bueno, pues está montado pero no tengo lectura. En un principio voy a poner en funcionamiento el modo test, que es uniendo estos dos jumpers y entramos en modo test para poder ver individualmente cada función del CD. Así que voy a entrar en modo test. Vale, en modo test tengo el display. Se enciende de una forma diferente. Luego las actuaciones, por ejemplo, tenemos este, que es para mover el carro del láser. Espérate. Ahora. ¿Veis? Este mueve el láser. El spindle es el play. Ahí está, funcionando. Y bueno, las bandejas ya se extraen bien, se extraen correctamente. Y lo que nos falta es el PGM que enciende el láser. Voy a ponerlo aquí para que el láser no hay que ponerse encima a verlo. ¿Vale? Es peligroso. Pondremos la cámara. Cambia de... cambia al tray superior, pero el láser no enciende. Sin embargo, el foco sí actúa. ¿Veis? ¿Cómo se mueve? Cada vez que presiono, el enfoque sí que va. Pero no hay láser. Bueno, pues seguramente cuando estuvo sin lente, pues no sé. O le cayó algo, o algún porrazo, no sé. Bueno. He sacado una de las pletinas. La otra está aún puesta. He sacado también los clips que sujetan uno de los cabrestantes. Vamos a limpiar los carriles en condiciones de engrasarlo. Y vamos a limpiar también los restos de goma. ¿Veis? Que queda ahí. Después procederemos con este. Y lubricaremos todo el sistema. Bueno, en este, en esta pletina, de las dos, esta lo que tiene es la leva principal, que es la que acciona todo el mecanismo, está bloqueada. Esto no anda ni adelante ni atrás. Está pillado en algún sitio y está... Esto sí gira, pero la leva no. Bueno, eso en cuanto a esta. Y en cuanto a esta, esta funciona todo. Lo único que es que cuando la leva principal empieza a funcionar, esta pletina tiene que subir para arriba. Esta. Ahí, así, ¿ves? Liberando los frenos de ambos rodillos. Y, bueno, ya se ponen en marcha. Independiente para el sentido que gire. Pues, esto, esta función no la hace. Esto lleva un clip aquí. Que se queda enganchado. El clip está bien, pero... Lo que hace que empuje esto para arriba, no... No lo acciona. Vale. Y esta otra pletina, lo que tiene es que la rueda, que es la que estaba fija, no pasa de este punto, pero es porque tiene que mover... Es porque tiene que mover esta pieza, esta, que es la que le empuja a esta. Y esto está bloqueado. Esto está pillado, pillado, pillado. Pillao. Bueno, pues, el problema lo tenemos localizado en esta pieza. Esta pieza es la que mueve a través de la leva, de la muesca esta externa. Va moviendo los frenos de ambos carretes de recogida y entrega. Entonces, el problema es que tiene que presionarlo. Lo presiona, pero salta. Lo presiona ahí por un pivote que tiene debajo. Aquí. Aquí. Ahí hay un pivote que empuja, pero... ¿Veis? Pero salta. ¿Veis? Así tiene que hacer. Así. Entonces, o bien esta pieza está gastada, o el poste está un pelín vencido, o... y además es la pieza más importante del sistema CACI y... y la que más fuerza hace. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Bueno, pues en este caso hemos empleado que todavía no he terminado, claro. Estamos en las preliminares. Un recurso que es el siguiente. Le he dado con una lima a la parte inferior, esta. Para que el sistema baje en el poste un milímetro más. Así mismo también tiene que darle a esta porque es la que roza con la leva. Entonces... esto viene así. Así. Entonces, había que lijarle en este sitio para que no roce aquí en la leva, pero sí roza aquí. Y ahí le hemos dado para que baje esta mijita nada más. para que ese pivote entre en la parte de abajo. Ahora tengo que hacer, inventarme algo para que no se salga de ahí. Ahora mismo aquí, así funciona. ¿Veis? Ya no rebala, pero se tiene que dar ahora ahí metido. Le he puesto una arandela de esta de plástico que está rajada por una... en un lado para que sujete el... el poste. y luego en lo alto le he dado con un... con el soldador en el poste, en el mismo poste le he dado para que... para que el soldador abra el plástico y ahora un poquito de doble componente. Espero que aguante bastante. En un principio ha quedado muy bien. Bueno, pues nada. Esto ha sido una reparación a vida o muerte. La verdad. Porque si esto no sale yo creo que ya no tiene solución. Está claro. Pero le debía esperar que seque y yo creo que ha quedado mejor que nuevo. Bueno, este es el casete compañero. Que he sacado la leva principal que es esta para ver donde se atranca. Entonces, pues lo que sí veo es que está la grasa muy seca. Entonces, posiblemente sea algo de grasa. Aunque también aquí observo que le han echado pegamento. O sea, que este poste también ha tenido algún problema en su momento. esto es lo que ocurre que son marcas buenas, tienen un buen mecanismo, pero es muy complejo y aparte de la complejidad es todo plástico porque todas las sujeciones estas, todo esto es plástico. Esto está sujeto simplemente al chasis metido en unos orificios. ¿Veis? Todo esto es plástico. Y el plástico pues a no ser que sea un ABS bueno yo creo que el resto se deteriora, rescrebaja, se gasta, en fin. Bueno, pues vamos a decir lubricamos esto a conciencia y probamos de nuevo. Bueno, me estoy probando pero esto no va todo lo bien que tiene que ir porque el problema es que el problema es que el poste el poste tiene un meneo ¿Veis? Ese movimiento que tiene ese movimiento que tiene hace que no vaya bien. Caray. Qué lástima. ¿Veis? El movimiento que tiene. Joder. Bueno, pues os cuento que he hecho. Como el problema lo tiene el poste de sujeción este que esto se tambalea primeramente le he echado supergrú por todo el ruido de la parte de sujeción al chazi a ver si se por capilaridad entra el supergrú dentro cianocrilato y lo pega para que tenga menos vibración. El muelle de tensión también lo he puesto un poco más suave de tal manera que no tenga tanta fuerza porque es que el que tenía que es este esto tiene mucha fuerza este tiene bastante más fuerza y luego en el otro lado pues también le he puesto le he quitado el muelle este que también tiene mucha más fuerza y me he fabricado este está doblado porque eso no es circular entonces he tenido que ir poniéndolo derecho pero no he querido forzarlo me ha puesto que puedo partirlo entonces así no hay problema ninguno y hace las funciones correctamente que es esta pieza eso no tiene ahora la fuerza tan grande que tiene entonces con esto lo que pretendo es conseguir que el el émbolo perdón la leva principal esto es como la de un tocadisco se ha caído es como un tocadisco es la que mueve todas las palancas para posicionar las cabezas en un sentido o en otro y demás entonces esto lleva aquí abajo una pestañita que cuando tiras para atrás queda enganchado ahí en el relé y posteriormente el relé la desenclava ahí 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 se ve esta vale pues esta pieza tiene que subir mediante esta esta es la que empuja y mientras y mientras más fuerza tenga pues más le cuesta y el poste se dobla al intentar ejercer con tanta fuerza el poste lo dobla entonces entre eso y esto espero conseguir un buen resultado ahora la cuestión es probar a ver que tal en el compañero el problema es similar y es el poste de la pieza que mueve la leva para quitar los frenos que es esta esta es lo que se ve o al parecer lo que ocurre es que está muy dura esto entra ahí pero está muy duro el giro está durísimo entonces la posición stand-by tiene que hacer cierta presión sobre la leva para que cuando el relé le empuje la leva comienza a girar por la presión que hace la piedecita total bastante complejo bueno el caso es que no gira bien y no sé por qué no sé si es que habrá caído alguna mijita de en su momento de pegamento o si se ha ensuciado no lo sé y que voy a seguir probando hasta dejarlo libre bueno pues esta vez no tenemos el Pioneer terminado y no se puede terminar hay ocasiones en que hay que desistir porque no hay posibilidad de arreglo este aparato tanto problema mecánico lo que tiene después de todo lo que habéis visto que le hemos hecho que ha sido tremendo lo último que que le he encontrado en ambas en ambos casetes este lo he podido solucionar pero este no es la pieza que tanto había o he enseñado esa pieza que es la que mueve los frenos de los dos casetes sobre todo esa y también el avance del carro donde están alojadas las las cabezas o la cabeza en este caso la única cabeza que tiene pues eso tiene la polea la leva interiormente tiene unos carriles asimil de los tocadiscos duales que tiene unos carriles interiores donde donde va la leva va girando y va moviendo una pestañita que es la que hace todos los movimientos del casete pues ya por último después de haber arreglado tantas cosas que se han arreglado tenía en las dos poleas esas tenía por dentro uno de los clips está no partido pero está gastado y no engancha empieza a dar vuelta 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 y no y no 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 engancha y ese problema o esa pestañita lo que hace son dos cosas una levantar el carro del alojamiento de las cabezas y quitar las los frenos en este lo he conseguido pero el cambio de cabeza no lo he conseguido arreglar con lo cual nada más que siempre está girando en un sentido nada más y en este nada en este me olvido lo dejamos no voy a poner ninguna cinta porque se quedará pillada así que a este casete no se le puede meter ninguna cinta porque se queda se queda pillada y no es capaz de expulsarla vale ahora mismo está en el punto neutro por eso abre y cierra porque está en el punto neutro el CD el CD pues se ha podido se ha conseguido arreglar la extracción y expulsión de la bandeja lo hace perfectamente también ha tenido una parte mecánica bastante compleja y bueno pero hemos recuperado la pieza que tenía rota otra se ha arreglado en fin y esto se ha arreglado pero el problema es que el láser está roto no es que no esté acostado ni así es que está fundido no tiene luz no funciona y los láser de este aparato Payoneer mínimo mínimo cincuenta y pico euros valen sin saber cómo está o su estado nuevo de Payoneer lo he visto a trescientos euros el láser he visto otros tantos a ciento y algo euros ciento treinta ciento cincuenta el láser nada más con lo cual comprenderemos que es una locura de meterle ese dinero cuando la parte mecánica pues está restaurada está comprobada está verificada pieza restaurada y yo no sé si esto puede leer va a leer diez discos o mil entonces es una inversión que no en todo caso de que los casetes fueran quedado funcionando mira todavía pues cabe esa posibilidad de gastar el dinero pero bueno bueno pues el tiempo que dure lo mismo dura mil discos no hay problema pero teniendo todo bien todo el conjunto completo pero así no así es imposible porque no no hay manera en fin se ha arreglado unas pocas cosas pero otras pues no se ha arreglado tiene las correas nuevas yo ya no le voy a quitar las correas porque para desmontarlo y eso no imagináis lo que lo que cuesta entonces el casete se ha quedado el DQ1 funcionando en en modo reverso en modo reverso únicamente en modo hacia adelante normal no cambia aunque yo le dé sigue cogiendo el reverso ¿veis? a cualquiera de los dos que le dé puesto que la pestañita que tiene que empujar este deck este rodillo presor no patina y no lo hace las funciones de de rodillo presor bobinao y bobinao funcionan pero el play únicamente en el sentido suena muy bien muy lindo pero eso es una grabación que tengo yo hecha en la cinta que acaba ahora está borrado ahí es una cinta que tengo que uso habitualmente y la tengo cepillada vale vamos a darle un punto para adelante porque ha pillado un sitio donde no no hay ninguna grabación pues así estamos y este no lo pongo porque te pilla la cinta si este no se puede poner qué lástima voy a probar voy a probar la entrada externa y ya terminamos el que me se olvidó de comentar que el son imagen controles vale esto de Pioneer esto es un procesador de audio el cual pues tiene una ecualización tiene una ecualización acorde a unas prefijaciones que tiene heavy clear vocal car y también la posibilidad de graduar tu propio ecualizador los cursores del ecualizador es decir las distintas frecuencias que tiene y memorizarlas tiene aquí una memoria con una presintonía preset en la memoria y lo puedo ajustar y con esto están moviendo también el sonido el efecto de sonido entre distintas opciones procesador bastante apañado vale pues tengo aquí esto y lo he metido en 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 túnel no lo he metido aquí en vcr ahí está vale este está bien esto podría aprovecharlo está se ha quedado bien vaya no tiene problema en un principio vale voy a voy a cambiar a fono un fono le daremos muy poquito volumen porque la amplificación es tremenda además distorsionado esto es mejor ponerle ahora un cd la entrada la entrada externa y ya está ya ahí bueno pues nada para que veáis que todo 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 no se arregla también hay cosas que no se pueden arreglar este equipo es muy bueno eso este sofisticado pero tiene la debilidad de que todo está hecho de plástico y un plástico bueno pues lo que había en aquel entonces un poco y lamentablemente se gasta se va gastando se va deteriorando se parte hay que pegarlo en fin eso y estos sistemas son muy complejos tanto una pletina como la otra son sistemas complejos un solo motor doble tambor reverse en fin son sistemas muy complejos todo automático y el casete pues o sea el cd pues la lente como la hicieron suya exclusivamente pues vale mucho dinero hay que pagarla pues aquí así lo tenemos así lo dejamos lo cierro y con esta pena pues cierro hoy el vídeo hasta el próximo chao